¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog! A ver, os explico chicos, volvemos a hacer un encuentro los amigos del Erasmus de Basilea de Suiza que por cierto, el año pasado, más o menos por estas fechas, ya grabé otro vlog que si no lo habéis visto, pues os dejo por aquí el link, tenéis que ir a verlo y básicamente, este año el encuentro lo hacemos en mi casa de Aligante está a punto de llegar la Tetsi, Cecilia, que también lo habéis visto en viajes en Milán y en otros vlogs similares y la verdad que no se ve muy bien se grabar esto, pero es una cosa muy guay porque son amigos a los que quiero muchísimo y a que al final solamente veo una vez al año, pero mola mucho que sigamos teniendo tanto contacto y nada, voy a grabar el fin de la fiestecica, la playica aligantina, las cosas que vamos a hacer y eso y por cierto, que ahora se supone que nos vamos de fiestecica, son ya las 2 de la madrugada pero es que estas chicas, o sea, Chichi y Steffi que llega ahora Chichi ya ha llegado a la 1 y Steffi llega a las 2 y media y pretendemos irnos de fiesta cuando llegue, estamos aquí bebiendo cervecica y vino para ponernos a tono estoy super feliz y super relajada porque estoy en los últimos días antes de empezar a trabajar que empiezo el miércoles y nada, disfrutar de mis amigos y del amor y de la amistad que es lo más bonito del mundo y de la vida ¡Claro que sí! ¡Bueno, bueno! Chichi es a punto de llegar ¿Cómo estás, Tetsi? ¡Te ves hermosa! ¡Piado! ¡Pi3lde! 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 ¡Pi4lde! ¡Pi3lde! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a la playa Efectivamente, mirad que vista por favor Lo más, estoy dudando no sé si llevarme la cámara o no a la playa para que se me llene de arena, pero es que si no me la llevo no voy a grabar nada del día de hoy Ayer estuvimos de fiesta, fue un poco duro O sea que estamos a las seis y media de la mañana Eterno, eterno Y nos hemos levantado a las dos de la tarde acabamos de desayunar, brunch, comida Y ahora voy a nadar un poco como los pececicos ¡Vamos a ello! Ok, vamos a la playa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Chetchi, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? El caspello El gorro lo que tenga resaltan, eso no da igual Chicos, se me dé la cosa más basura Es que somos cinco amigos Uno desde Londres Uno desde Italia Por supuesto, ella Uno desde Austria Que nos hemos encontrado todos ayer En Alicante En casa de una española Es precioso tener amigos de toda parte del mundo Y conservar la amistad Tenéis que hacerlo siempre, eh Viva la multiculturalidad Y el mix de personas, de culturas, de lenguas y de todo Bueno chicos, después de un baño buenísimo en la playa Me han venido a tomarnos algún refresco así Al pal cuerpo en el chiringuito Mirad que coco más guay me he pedido, por Dios Lo más, vamos Esto es todo el postureo de coco, eh Es decir Bueno chicos ¿Cheres o qué? ¿Cheres? Yeah, ¿Cómo estás? ¿Enfríen el sol, eh? Vamos a la playa Vamos a ver Yo me he pedido un coco para beberme el agua de coco, ¿vale? Pero luego he pensado Si esto lo puedo abrir y comerme lo que viene siendo el coco Con lo cual intentaba hacerlo Y bueno, bueno No sé si lo veis Pero voy a hacer ahora un plano Para que veáis que he quitado todo el coco Con mi mano dentro del agujero O sea, en plan primitivo Vamos, que voy a ir a la desierta No me moriría de hambre Mirad, aquí tenemos el coco No sé si veis que ahí ya no queda nada de blanco Porque he logrado sacarlo todo con una mano Madre mía, estoy tan orgullosa de mí Menuda hazaña ¡Hola chiquillos! Bueno, pues ¿Has visto qué bonito estamos ya? Ya duchado, ya arreglado Después del día en la playa Hemos venido y nos hemos puesto guapicos Y ahora pues vamos a ir a cenar algunas tapicas Por ahí, por el centro de Alicante Por el barrio Les enseño a la gente que están todos guapísimos Y mirad qué vistas tenemos esta noche En la terraza de Alicantina ¡Hola! Te ves bien un poco, ¿eh? ¡Bread, fiales, muy guapos! Bueno, chiquillos Acabamos de llegar a cenar Son las 11 y media de la noche Hemos venido al restaurante de Saranca Aquí en Alicante Que es lo más Y acabamos de pedir tapas así, variadas Ellos no saben lo que es Solo David y yo, que somos españoles Hemos pedido Y a ver qué tal Tienes a ver, Chechi No, esta vez no ¿Qué? Esta vez no mucha Pues yo... ¡Hala! ¡Fialísima! 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 ¿Algo que decir? Bien, estamos intentando Explicar croquetas ¿Cómo explicarlo? Ok, piale Croquetas es ¡Fialísima! ¡Fialísima! ¡F insane! ¡Fraight awesomeness! ¡Fraid awesomeness! Cro Hub soldado y Keta es Vida ¡Fialísima! Buenos días chicos y bienvenidos al segundo, tercer día en Alicante con mis amigos de Erasmus Aquí tenemos a Chechi con su Pamela, super VIP, hoy nos hemos puesto sombrerigo porque hay que protegerse del sol Esta mañana se ha ido break, nuestro amigo belga, que peniga, está triste Chechi y Chechi por cierto está malísima de la barriga No ha comido apenas nada, ayer apenas cenó, ¿qué te pasa Chechilia? Me siento mal, no sé, que voy de vacaciones me siento mal Te sientes mal, ¿eh? A tu trabajo estoy súper feliz Es que eso pasa mucho, ¿verdad? Que te pones malo cuando te vas de vacaciones porque te relajes Pues Chechi fatal, ayer vomitó en la calle, o sea, todo lo menos sexy Y nada, nos vamos a la playa, ya son otra vez las 4 de la tarde porque ayer de nuevo nos acostamos, pues a las 6 más o menos Los dos chicos se bañaron en la playa por la noche, por cierto Chechi y Piale, Steffi se quedan hasta el martes y hoy es domingo y esas cosas, ¿eh? Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, oh, oh, oh Hola chiquillos, por aquí estamos dando un paseico por la beach ¿Cómo te sientas? Me siento increíble Nos sientas increíble Y el plan ahora es subir a casa y ducharnos para ir a dar un paseico por la ciudad Que queremos enseñárselo, sobre todo a Steffi que nunca está en Alicante Porque si no, el plan es playa y fiesta todo el rato y nos vemos en la ciudad Y no puede ser y luego cenar porque hoy solamente hemos tomado un super desayuno, modo brunch y no ha habido comida, así que habrá que cenar pronto porque si no pues nos caemos al suelo ¡Hola a todos chicos! Ya nos hemos arreglado y estamos por las calles aligantinas dando un paseo de chicas porque David se ha ido con un amigo suyo de Aligante y vamos a ver si damos un paseo y le enseño a Piale, a mis Piale es que nos llevamos Piale entre nosotros, ¿vale? o sea, para que no parezca esto algo muy bizarro pues a ver si le enseño el centro de la ciudad y cenamos algo porque ya te hemos desayunado y no hemos comido nada imaginaos como está mi barrigue Bueno chiquillos, pues ya nos hemos sentado a cenar en el paseo, tenemos aquí vinico blanco queríamos Marina Alta porque a Steffi le encanta el Marina Alta pero no había y bueno, hemos pedido todo pescadico calamares a la plancha, rape y también hemos pedido, ¿qué más? ah, tataki de atún y luego una peludicas a la plancha que Chichi está mala de la barriga y tenemos mañana que comer arroz y le tiene que poner buena os enseño Chichi, ¿te apetece comer? mirad que calamartico es más bueno y aquí está Piale, más guapa que nunca Piale, you look beautiful, ¿eh? bueno chicos, hemos hecho el primer escenario y nos hemos venido a la zona del barrio pero más residencial aquí en Alicante que yo nunca había venido y estoy flipando de lo bonito que es o sea, no lo podéis imaginar me voy a enseñarlo porque merece muchísimo la pena pero son callecitas súper monas con casicas residenciales con flores, con árboles y me encanta, me encanta a ver si he venido mañana a cenar por aquí buenos días chicos y bienvenidos al tercer día alicantino con mis amigos Erasmus aunque voy a decir que ya solamente quedamos Chichilia hola Steffi y yo o sea, las chicas y bueno, os estaréis dando cuenta de que tengo un señor herpes en el labio enorme parezco algo bizarro pero bueno, ¿qué le vamos a hacer así en la vida? resulta que tenía una pomada en casa que me he puesto esta noche pero mi madre como nunca ha tirado las cosas hola mamá, si me estás viendo pues la pomada estaba caducada desde el 2011 y me la he puesto y efectivamente no me ha hecho reacción ninguna es más yo creo que el herpes me ha aumentado en tamaño pero bueno, no pasa nada todo under control y lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a la isla de Tabarca por ahí a darnos un bañito y a comer un buen arroz a banda un caldero así que nada, vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chiquillos pues ya estamos a punto de comer aquí en el chiringuito Gloria que por cierto es el chiringuito que el encargado el novio de una amiga mía una amiga de Teté, Dalía que muchas gracias por habernos lo recomendado y hemos pedido un menú de 18 euros que lleva ensalada, calamares y coqueroncicos arroz a banda postre, café y bebida y bueno, no me miréis mucho la cara porque de verdad ves que un monstruo con el FH que me ha salido que de verdad no me quiero ni mirar y nada aquí está Chipsy la verdad que me he estado en una cara preciosa que me he dejado ahí las toallas está el agua que es una pasada hace un día el mar súper tranquilo maravilloso y Ale beautiful ¿Estás hungry? Sí, ahora estoy hungry mirad que vistas tenemos por ahí la playa lo veis con los barcos vamos estamos aquí de lujo menudo fail ya hemos llegado a casa nos hemos duchado y nos hemos arreglado y queríamos subir al castillo para enseñárselo a Steffi pero nada está cerrado el ascensor desde las 7 y 20 de la tarde que yo no sabía esto y son las 9 de la noche la verdad que es un poco tarde así que cambiamos el plan vamos un poco por la ciudad a tomar una bebidica y yo que sé a disfrutar de esta última noche juntas aquí en las 3 porque Chechi se va mañana por la mañana muy temprano la verdad que el día de Tabarca hoy ha sido súper guay y nada chicos os voy informando bueno chiquillos nos hemos sentado aquí en el... ¿dónde estoy? en un árbol aquí de Alicante aquí al lado de la Rambla que no sé muy bien cómo se llama esta plaza que hay un árbol gigante estamos tomando un minico blanco marina alta que es mi favorito y que a Steffi le ha encantado y no quiere beber otra cosa desde que ha llegado a Alicante y nada estamos aquí de noche de chicas súper tranquila y súper a gusto después de nuestro día playero en Tabarca esas cosas hola a todos chicos y bienvenidos al último día o bueno despedida de este vlog vídeo elegantino con mis amigos del Erasmus perdonad de nuevo mi zona aquí de chunguez labial pero ya estoy sola se acaba de ir Steffi mi amiga de Austria que es la última que se iba Chechilia se fue esta mañana y nada yo ahora lo que voy a hacer es que me voy para Madrid porque mañana empiezo a trabajar y me voy a Coruña porque voy a conocer allí un poco a la empresa y a mis compañeros porque la empresa es de allí aunque luego yo voy a trabajar desde Madrid y nada pues un poco eso espero que os haya gustado mucho este vlog Erasmuniano con mis amigos a los que quiero tanto amo y adoro y de verdad que genial es tener amigos de tantos sitios diferentes del mundo y que genial es también lo que a día de hoy después de tantos años porque hicimos el gramos hace 5 años pues sigamos teniendo como esta relación súper especial todos y que hagamos estos encuentros así que ya veremos el año que viene donde es porque el año pasado fue en Basilea que de nuevo por aquí dejo el link al vídeo del año pasado si no lo habéis visto que fue muy guay y nada que ha sido genial y ahora pues empiezo a trabajar empiezo a una nueva etapa de mi vida y bueno pues a ver que tal todo así que nada chicos como siempre like si os gustan los vlogs la verdad que este verano creo que va a haber bastantes luego me voy de vacaciones a Miami del 10 al 20 de agosto y allí por supuesto voy a grabar y nada a ver un poco también cómo manejo todo esto de Youtube con el trabajo pero bueno yo creo que lo podréis hacer bien seguro porque con pasión y con ganas todo se consigue y nada eso que con esta cara así recién lavada y llena de maquillaje y con un señor herpes en todo el labio me despido de vosotros y me voy para Madrid que tengáis una semana genial como siempre y un besazo enorme adiós